Para seguir gozando, para seguir bailando, disfrutando con toda la calidad, la trayectoria musical y todo el estilo de Arquíceras Burga en esta noche, para todos ustedes, salamos en la promoción 2011. Hey, hey, dale, dale, gala, gala, súbalo. Hey, hey, dale, dale, gala, gala, súbalo. ¡Epa! Oye, vamos a bailar, ¿no? Todas las promociones. Oye, veniza, a ver que lo hacen todos los amigos en esta noche. ¡Disfrútenlo! ¡Con el sabor de la burga! Cuando a su voz me llamaba, cuando a su amor se acercaba, ella no te sienta mejor, no sé qué, ya no estoy viendo a mi amada. Te abrió mi mente y mi corazón, destruyó mis ansias y mi ilusión. Yo creo que algo cambiará en mí, mi amor por ti, mis sueños. Y ganando todo el mundo, ¿qué? Él me dijo su malo, este amor no es para ti, y yo con tanta onda fui, alejarme así de ti. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, la falla del corazón. ¡Cuánto más tu voz me llamaba, cuando a su voz me llamaba, cuando a su amor se acercaba, me dijo diciéndome un no sé qué, ya no estoy viendo a mi amada. Te abrió mi mente y mi corazón, destruyó mis ansias y mi ilusión, y yo creo que algo cambiará en mí, mi amor por ti, mis sueños. Él me dijo su malo, este amor no es para ti, y yo con tanta onda fui, alejarme así de ti. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, la falla del corazón. Él me dijo su malo, este amor no es para ti, y yo con tanta onda fui, alejarme así de ti. Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor, he perdido la ilusión, la falla del corazón. ¡Ay! Hoy después de tanto andar, y andar, hoy después de tanto andar, y andar, sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo negar sin ti. Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo negar sin ti. ¡Así, sé, o lejos y penas! Así, sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo llegar Sin ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Y ahora... Arriba, las manos arriba, 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 arriba Y que suena esa palma mintiendo esa noche Con esa la promo más activada Con esa la promo más chave Soldando todo el mundo Yo te amé a pesar Y descubrí tu amor Que me puso a soñar No sé cómo fue Qué pudo pasar Y cuando tropecé Fue que me desperté Yo te amé a pesar Y cuando creí Que podías fallar Solo quiero que Sepas comprender Todo lo que aprendí Solo por ti, mujer Tú Yo sé que quiero Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Por tu amor vivir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Por tu amor seguir Oye, un saludo para la promoción 2017 La promo 2017 con las manos arriba ¡Epa! Vamos a gozar Yo te amé a pesar Pero nunca creí Que podías fallar Solo quiero que Sepas comprender Todo lo que aprendí Solo por ti, mujer Tú Yo sé que quiero Soñar y sentir Yo sé que quiero Por tu amor seguir Yo sé que quiero Que me hagas feliz Yo sé que quiero Por tu amor seguir Para que te lo voces Para que tú lo aprendas Para que siempre lo recuerdes Para que siempre lo recuerdes Esto es ¡Horteza y la burra! ¡Vás a la Trujillo! ¡Vamos 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 a la Trujillo!